¡Hola, hola! ¡Buenos días! Hoy ya desperté feliz Me despertó el timbre Porque venía un regalito Bueno, dejé el regal abajo Un regalito de TBS Así que cuando baje le muestro el regalito Pero ahora estoy acá con mis bebés ¡Mira! ¡Brunito! ¡Samuel! ¡Ahí sí se ve mi gordo! ¡Samuel, toma! ¡Samuel! ¡Mira, bebé! ¡Esta, grunito! ¡Bruno, toma! ¡Bruno, mira! El desorden de mi pieza ¡Qué trozo! ¡Mira, mira! ¡El ojito de Bruno! Y son un cuarto de las doce Y yo ya quería despertarme temprano Supuestamente a las once me tenía que despertar Temprano Eso para mí es temprano ¿Por qué? Quería ir temprano al mall Porque me faltan dos regalos para comprar Así que bueno, igual voy a ir Yo voy a llegar a estar en la embarraya, ¿no? Voy a ir sola al mall Porque le iba a decir a una amiga Que me acompañara al Costanera Pero... Vi una foto y está como la embarran al Costanera Es mucha gente Entonces preferí ir al mall que está cerca de mi casa Igual es como lejos O sea, no es lejos O sea, no es lejos A mí me queda al lado Pero es como complicado para mi amiga Que vive más lejos Podría ir por metro, micro No sé más, más lejos Voy sola, da lo mismo, total Voy a cosas puntuales Así que eso, po No sé si podré grabar No sé si podré grabar en el mall Me da como vergüenza grabarme solo en el mall No sé Así que eso, po Ahí veremos Qué hago en el día No me voy a ir a todo Ya Voy a salir ahora al mall No quiero Es que no quiero Porque cerré la ventana de mi pieza Y el calor que hace No sé qué voy a hacer Estoy estresadísima Ya Vamos Consuelo, ánimo Estoy con un vestido Con zapatillas Muy relajada Y llevo una cartera gigante Y es como súper Como ya hay cartera Pero llevo una cartera grande, grande Para Las cosas que compre Las meto ahí No está con tantas bolsas Más cómodo meterla todo ahí Así que Eso Voy a ponerlo en lente No, voy a cambiar Siempre me pongo estos lentes Que me han preguntado mucho De qué marca son Son Ralph Lore Son estos, son Ralph Y me encantan Pero ya los voy a cambiar Y Chucha No, se me cayeron Voy a poner Esto otro Estos Y ahora me voy a poner estos Que también son Ralph Porque me encanta esa marca O sea, en verdad Más que la marca Me encantan los modelos Porque no soy marquera Si no es como que Me gusta el modelo Me lo compro Pero se da la casualidad Que las dos lentes favoritas Son Ralph Bueno, voy con estos lentes O lentes despejados A ver cómo se ven Siento que con esta ropa Combinan más lo otro No sé Voy a pensarlo A ver cuál lente le pongo Ya Vamos Consuelo Comí al mall Yo vine a comprar regalo Y lo que menos he hecho Es comprar regalo Terceramente me he probado ropa No sé Comprarme regalo Soy demasiado penca No compré Un regalo de mi mamá Y otro de mi hermana Y todos los demás Lo gasté en mí Ahí le compré un regalo Y ahora estoy en el guiño Y ahora estoy en esto Estoy esperando que llegue Mi papá A buscarme Porque vamos a poner el campo Recién llegué a mi casa Hace mucho calor Viene caminando Al final Mira, mira Samuel Bruno Toma Mira, un brunito Mira, brunito Samuel, toma Sammy Mira, un brunito Mira Hola, brunito Ve el ojito Ve el ojito Samuel Mira, Samuel Mira, Samuel Uy, lo calor Ah, miren Esto fue lo que más grande te besé Son unos bálsamos labiales Pero me encuentro muriendo El empate Miren Y eso Llega a la casa Y de nuevo en el mall No, estoy grabando más 3 De nuevo vine al mall Porque supuestamente mi papá Iba a pasar el tiro Pero se demoró así el trabajo Así que me tuve que ir caminando En toda la casa Y ahora estamos buscando Estacionamiento Porque está lleno De estacionamiento subterráneo ¿Quién es? El YouTube ¿Ah? El YouTube Voy a buscar el regalo Al Samuel y al Bruno Al Samuel le quiero comprar Esos huesitos Como de cartílagos Chiquititos Y al Bruno le quiero comprar De esos huesos grandotes Buscar dónde están Pucha, no es lo que le quería comprar Solamente hay de estos Yo iría a comprarle Un hueso grande Pate vegetariano Como alguien puede estar tan feliz Porque encontró un pate vegetariano Increíble esta cosa chica Nos vamos para la casa Cuando lloví no había tanta gente Que la gente espera salir de los trabajos Que la gente espera salir a esta hora Uno porque es más fresco y lo otro porque Quiere salir de los trabajos Ya, acabo de comer Que fue mi desayuno Acabo de comer que fue mi 11 Almuerzo 11, son las 9 Pucha quería hacer ejercicio hoy día Pero como acabo de comer tengo la cuota muy llena Entonces como que voy a vomitar si hago ejercicio A lo mejor a las 9 y media hago, no sé Pero ahora me voy a poner pijama Me voy a sacar el maquillaje y me voy a poner pijama Y estoy tomando tecito verde con jengibre Y tengo que embarrar la pieza Está desordenadísimo Bruno Y bueno al final no hice ejercicio Es que hoy día igual camine harto Entonces estoy demasiado cansada Tengo un sueño Eso que hoy día igual me desperté tarde Pero tengo mucho sueño Y les quiero mostrar mis pijamas sensuales Miren este pijama, este pijama era de mi mamá Este pijama tiene como 6 años Que a mi me encantan los pijamas Así como bien ranci Me acuerdo que mi mamá tenía un pijama de un perrito Que fue una camisa de dormir Que fue el que usó cuando me tuvo Imagínate, mañana cumplo 22 años O sea en realidad 2 horas más Y... Hace como 2 años recién lo botó mi mamá Me lo quitó y lo botó Porque yo lo usaba Porque me encantaba ese pijama Y este también puede Mi mamá es antiguo Está súper ranci Pero me encanta Me encanta los pijamas Mientras amaba antiguo mejor Y eso Y ahora voy a editar el vlogs Y no creo que haga nada más entretenido Así que voy a dar por terminado el vlogs Del día de hoy Así que nos vemos mañana Que mañana es mi cumpleaños Chau